Hace un año, desde Fundeu, decíais esto. Si una idea, una realidad no tiene nombre, es como si no existiera. Y por tanto, no se puede denunciar. Este año no hay mejor candidata a palabra del año que basuraleza. No es por su interés lingüístico. Ni porque la usen todos los agentes sociales y mediáticos. Basuraliza. Ni siquiera por traspasar fronteras y llegar a cada país hispanohablante. Es por algo aún más grande. Por los que salen a limpiar de basura la naturaleza. Por los que organizan los puntos de recogida y las batidas. Por los que estudian su impacto y difunden sus consecuencias. Por gente de todo tipo y de todas partes. Porque cuanto antes entre en nuestro vocabulario, antes saldrá de la naturaleza.